Barcelona recibe al PSG, Neymar vuelve a estar afuera por lesión y para mí es un partido que va a despertar muchísimo morbo. Y lo digo sinceramente, creo que esta ida y vuelta puede llegar a ser catastrófica para el Barcelona y no lo digo desde el deseo, porque ustedes me conocen que soy fanático de Messi, tengo mi camiseta que me compré cuando tuve la posibilidad de ir a ver un partido del Barcelona, obviamente, obviamente con la 10 de Messi. Si uno ve la Liga, la Liga del Barcelona está complicado. La realidad es que el Atlético de Madrid lleva una ventaja muy importante. Si uno ve la Copa del Rey, que era donde uno dice, bueno, el Barcelona la puede ganar, complicadísimo. Y si uno ve la Champions, yo quiero ser sincero con todos ustedes, para mí la Champions es mucho más imposible que los anteriores dos. Quizás al Sevilla le puede revertir esta serie, aunque es difícil, pero creo que la Champions League, teniendo aquí a este monstruo y teniendo un PSG bastante diezmado en cuanto a lesiones y jugadores que no están jugando, pero en la vuelta probablemente estén, creo que es muy complicado. Vamos a ver cómo les va, no se olviden darle like, suscribirse y vamos a ver qué onda. ¡Ah, parala! ¡No me la jodás! Lo bien que estuvo el arquero en salir y lo mal que estuvieron los dos centrales, ¿eh? Ricardio hoy para mí tiene la gran oportunidad de romperla en un partido donde los ojos del mundo están ahí pendientes. Veremos a ver qué pasa. Ojalá no sea hoy, obviamente. Ojalá. Buena jugada. Buena jugada. Buena, 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 buena. Lo veo al Diego muy enganche, muy centro del campo. Una posición un poquito más retrasada que de costumbre. ¿Qué tipo fachero parece, eh? ¿Qué tipo fachero parece? Yo en otra vida quisiera ser fachero como parece. Muy buena jugada, eh. Yo creo que ahí, 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 ahí tendría que haber sacado el ganchazo, boludo. No entiendo por qué no... Papito es el mediocampo, ¿eh? Papito es el mediocampo, ¿eh? Ay, Ricardio. Ay, Ricardio. Ay, Ricardio. ¡Icardio! A ver acá. Yo creo que se cayó solo. Me parece raro. Ahora, ¿del pase de Messi? ¿Del pase de Messi? ¿Del pase del dios del fútbol enano colorado que te amo tanto? ¿Se vendrá el primero de gula gula gula? Confiemos. Ojo que Keylor lo conoce. Con Keylor se conocen. Debe haber habido estudio de dónde patea el enano. Me la juego. Pedazo de gol, por favor. Pedazo de gol, por favor, ¿eh? Toda tuya, enano. Toda tuya. Todo ese sueldo que se filtró en algún momento, te queda chico, enano. Te queda chico. Sin vos, el Barcelona sería Aldo Sibi, hermano. Con todo respeto a Aldo Sibi, Gago, el Pocho... Sí, fue penal. Ahí acabo de ver... Ahí acabo de ver cómo Cursawa, mirando la pelota, se lo llevó puesto. A ver, Mosquito. Ay, Mosquito, ese triángulo fifero. Vida que en el FIFA el triángulo para adelante va. Casi acá, casi. Repito, yo quiero que gane el Barcelona, ¿sí? El PSG, llevándose un 1 a 0, creo que no está mal. Llevándose un 1 a 1, ni te cuento. O sea, está dentro todavía. Está el partido, está dentro de los planos. Recordemos que la más clara del partido la tuvo Icardi y se la erlerró al arco, literal. Pensé que había sido Icardi y me cerraba el orto. Pensé que había sido Icardi y me cerraba el orto. Les dije, les dije, les dije, les dije, les dije. Kilian no perdonó. Adentro del área de Barcelona tiene los problemas de siempre. Los problemas de siempre. Habían avisado en la jugada con Icardi y ahora no perdonaron. Con este control, ¡pim! No, el control, el control, el control de Emba dentro del área fue monumental. ¿Te das cuenta? Esto es un delantero con jerarquía que no te perdona. Icardi no lo tuvo, no la mandó adentro y podrían estar ganando 2 a 1. Barcelona está evidenciando los problemas que tiene en defensa. Si no hubiese sido por esa asistencia de Messi mágica a De Jong y no le estoy chupando la media, le estoy diciendo la realidad, no hubiese tenido la situación de penal. En cambio, el PSG llegó dos o tres veces clara de gol. Se lo puede romper. Embafe está picante. Está picado, está picante. En cara rompe. Está con la confianza por las nubes, eh. ¿Qué hace Icardi, boludo? ¿Qué hace Icardi? ¿De dónde? No, no, no. La defensa del Barcelona es, pero boludo... Yo no puedo creer. No estuvo mal la de Icardi. La verdad que no estuvo mal, pero la defensa del Barcelona está en un cumple, boludo. Barcelona reaccioná. Barcelona reaccioná. Te está salvando tu arquero. No estás jugando a nada. Defensivamente sos... Muy feo de ver. Te van a meter el segundo, ¿sí? O Messi frota la lámpara y el partido tiene un resultado mentiroso 2 a 1 a favor del Barcelona. O el partido va a seguir igual como está. Barcelona, salvo por estas situaciones, no genera peligro. ¿Por qué no? Ahí está Messi. Ahí se hangulo barrera. Valénez va corriendo. Florencia está habilitado y puede ser Florencia al medio. No le llegó a Icardi. Va pego. Otra vez. Una, dos, tres. Estaba con el celular. Estaba con el celular en un cumple, ¿sí? Respondiendo algo de laburo. Pero es uno más. Un día más en la oficina. Es un día más en la oficina. Un día más de un papelón del Barcelona. Un día más de bloopers. Por momentos el Barcelona es un equipo amateur. Que no juega nada más que a que Messi se improvise. Miren esta jugada. Es upside. Ah, no, no, no. Upside, Upside. Esto tiene que estar anulado ya mismo. Es upside. Upside. Lo tienen que anular. Lo van a anular. ¡Tenés razón! No, amigos. Amigo. Amigo. ¡Amigo! Barcelona no está perdiendo. Quiero ser bueno. Por tres goles de diferencia no está perdiendo. Y si hago así tampoco estaría mal. No, amigo. No, no. Es un cumple. 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 Me duele el alma. Me duele en el alma ver este Barcelona. Me duele en el alma ver este Barcelona, boludo. Qué vergüenza, boludo. Qué vergüenza. No lo marca nadie. Nadie lo marca. Pero nadie, boludo. Por favor. Por favor. Había un momento de mi vida donde yo me levantaba a ver al Barcelona. Donde vos sabías que jugaba el Barcelona. Tenías que ver. Hoy solamente lo veo por Messi. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Espero que termine 3 a 1. Esto es una masacre. Esto puede ser la masacre. Esto puede ser el golpe de knockout. Esto es 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 otra humillación más del Barcelona. Otra humillación más del Barcelona. Humillación 2021. Papelón 2021. Papelón 2021. Acá la tienen. Es esta. Otra. Otra. Otra más. Cantadísimo era. Cantadísimo. Mirá lo que es. Mbappé. Mbappé con la frialdad que definió. Golazo. Golazo. Papelón 2021. Me duele el alma. Me duele el alma. Me duele el alma por Messi. Partidazo de Kylian. Partidazo de Kylian. La verdad me da mucha lástima. Soy fanático de Messi. Tengo cariño por el Barcelona. Pero hoy al protagonista ha sido Kylian. Que la rompió. Un Barcelona completamente bochornoso. Nuevo Papelón 2021. Me duele el alma. Me duele el alma. Me duele el alma. La figura fue Kylian. El enano se va hiper caliente. Como a cualquiera le gustaría. Como a cualquiera le pasaría. Después de una derrota. Que para mí. Sentencia. La llave. Espero que les haya gustado. Quiero conocer sus opiniones. Los invito a darle like. Y suscribirse. Chau chau. 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 Chau chau chau. Chau chau chau. ¡Gracias!